Ni príncipe ni rey pero tenía la sangre azul Idéntico a su padre igualito que el azul Sangre esparragosa por sus venas Hoy Juan José pasó a ser la leyenda A su lado compañero se jugó en el 19 De la presión de Aguaruto eran 5 con el 20 Fuiste quien arreglaba las broncas Mediadora al estilo guisciopa Estó la vida recio como le gustó a mi papá Cuando te juntas con lobos te enseñas a huyar Tan mejor sinceramente no pensé perder así Cuando visita la muerte ya no tiene caso huir Le decían en moreno por su piel Para gusto los colores y el azul pa' Juan José Y hasta el cielo pa' que se refleje en el azul del mar Y hasta recolver cannabis A que buenas desveladas haya con el Pío Díaz Mientras los nuevos rebeldes complacían la guarecita El doble calamenta tu partida Ni que decir de Jesús María Quien apagó la luz Mis ojos me pesan Me pesa mi familia y me pesa su tristeza Cuando las palabras ya se agotan La del pitufo arreglaba las cosas De una rara enfermedad proveniente de China Mis pulmones pelearon por más de 20 días La tierra se llevó buena comida Lo que ni un enemigo pudo evitar Cientos de agrobos azules vi que soltaron al aire El jefe se fue entre aplausos Como lo hacen los grandes Enormes coronas adornaron tu cepelio Y una de tu padrino Rafa Ácaro Quintero Hoy dejas esta vida peligrosa Hasta siempre moreno Azulito Esparragosa El jefe de la tierra